Buenas tardes a todas y a todos, a los alumnos en particular y en primer lugar porque si no hay alumnos no hay educación pública y los alumnos son el motivo de ser de la educación pública en la provincia de Santa Fe, pero cuando hay alumnos hay padres y hay madres que han decidido garantizar el derecho a la educación y traerlos a la escuela. No siempre cuando somos alumnos queremos ir a la escuela, pero es lo más lindo que nos puede pasar. Y si hay alumnos y si hay padres y si hay madres hay docentes, así que a ellos mi más profundo agradecimiento porque la educación pública se sostiene en los docentes y ahora es como que estamos todos mucho más contentos porque a nadie le gusta la situación de medida de fuerza y hemos arreglado una paritaria producto de la vocación de los trabajadores docentes y de un gobierno que no deja de creer en la educación como lo manifiesta el gobernador Lipschitz constantemente, ya 12 años de paritarias y la ministra Balaguay que envía su saludo al intendente, volver a San Carlos es siempre una grata visita para mí siempre que venimos acá es por motivos de inauguraciones, ampliaciones, entrega de FAE, nuevos cargos o sea que es una comunidad educativa que no para de crecer. Seguramente faltan cosas, pero no para de crecer. A la directora y a la vice nuevamente muchas gracias por recibir a la región cuarta también la región cuarta es esta escuela, son ustedes los alumnos, son ustedes los docentes y son un orgullo como siempre dice la ministra de educación no quiero dejar de agradecer a la supervisora de esta escuela, Alejandra Regiardo que como todos a veces nos toca pasar momentos muy difíciles y sin embargo siempre está no solo como supervisora es impecable, como persona es brillante yo no suelo hablar de los supervisores, pero en este caso lo tengo que hacer a un amigo como Marcelo de la Porta gracias porque estamos en el departamento de las colonias no es otro departamento, es el departamento de las colonias que constantemente necesita mejorar en educación no solo en educación, en cargos, en horas, en infraestructuras, sino también en rutas podemos tener escuelas muy lindas, pero si las rutas no nos permiten llegar no llegan ni los docentes ni los alumnos y con Marcelo hace mucho tiempo que transitamos este camino además de ser mi médico personal si no me medicás no puedo estar bien y bueno, al consejo del liberante a la gente del equipo de la municipalidad ex cooperadores, cooperadores, madres y yo vengo acá primero a pedir disculpas porque como dice la directora el pedido de esta obra empezó hace mucho tiempo, pero mucho y hace tres años, dos años y medio yo soy delegado de la región cuarta es decir que me enteré a lo mejor en una situación no ideal que era, fui a acompañar un reclamo de AMSAFE y ahí me entero que no habíamos terminado una obra a lo mejor que no puede tener